Bienvenidos a Rápido Aprendizaje, hoy aprenderemos cómo adjuntar un correo en otro correo. Es algo muy sencillo y muy útil pero que a veces desconocemos. ¡Empezamos! En este tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo desde una cuenta Hotmail y también desde una cuenta Gmail. Adjuntar un correo en otro sirve para muchos casos, tales como evidencia de haber contactado a determinada persona. Primero, empezamos explicando desde una cuenta Hotmail u Outlook cómo se conoce actualmente. Lo primero que debes tener habilitado es el panel de lectura. Este se encuentra a la derecha. Si no lo tienes habilitado, te irás a la configuración en esta ruedita. Aquí bajamos a la sección que dice Panel de lectura. Luego seleccionamos la que dice Mostrar a la derecha. Cerramos el panel de configuración. Ahora sí, damos en Crear un mensaje nuevo. Escribimos el correo del destinatario, a quien le vamos a poner copia, el asunto y ahora para juntar el otro correo, lo debemos buscar en la parte izquierda y con el mouse lo arrastramos al área de redacción del correo que estamos trabajando actualmente. ¡Y listo! Así de sencillo es y ya lo podrás enviar. Segundo, voy a enseñarles ahora con Gmail. Si desean hacerlo desde esta cuenta, de la misma forma que Hotmail, deben tener activado el panel de lectura. Para ello, nos vamos a la configuración en esta ruedita del correo. Bajamos hasta la sección Panel de lectura y le damos clic a la que dice a la derecha de la bandeja de entrada. Cerramos este panel y se nos activará el panel de lectura. Ahora sí, damos clic en Redactar. Escribimos el correo del destinatario, asunto y de la misma forma que Hotmail, podrás adjuntar el otro correo. Desde la parte izquierda buscarás el correo que necesitas y con el mouse lo arrastras al correo que estás trabajando actualmente. ¡Y listo! Ya lo podrás enviar. Como ves, en este tutorial te resulta más sencillo. Quédate con nosotros y aprende más contenido educativo. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like. Mi nombre es Jander Alciber y esto es Rápido Aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!